Aquí cada uno de los niños decora su máscara con sus personajes que les use, que les agrade, de diamantina. Este es taller para los niños de 5 a 7 años. El taller de tortugas, hoy está siendo dirigido por Eduardo, es un niño que participa en Casa de Cultura. Este es el taller de tortugas, este es un taller igual para niños de entre 6 y 8 años. Este es el taller de papel de crepe cordugado, están haciendo flores, en esta ocasión está siendo dirigido por Frida, Cael y por Lupita. Para ellas dos están siendo dirigidos. Sí, es para niños mayores de 8 a 12 años, por la dificultad que tiene al realizarse y por los materiales. Aquí es la pistola de silicón, entonces un poquito más difícil. Este es un taller de arañas, para niños también un poquito ya más grandes, entre 8 y 10 años, por los materiales y la dificultad. Sí, en este caso pues le está dirigiendo Brenda y las mamás pues le están apoyando un poquito. Generalmente lo damos para niños grandes de entre 10 y 12 años, nada más que ahorita la maestra se está haciendo un esfuerzo extra para atender a pequeñitos, pero generalmente es para niños de entre 10 y 12 años. Y lo está dirigiendo Bárbara. Este taller es para niños de entre 6 y 10 años. El taller es para niños ya, más bien para jovencitos. Este es vitral pintado. Se está dirigiendo Polo, un joven también. La escuela de la escuela de Bellas Artes, Jessica, lo vamos a hacer. Ella viene de la escuela de Bellas Artes y está haciendo flores recicladas de lata de unos 8. Y se abre fácil las flores, el tapa fácil de aluminio y el tapa fácil es lo que está haciendo ella. El de refugado se está dirigiendo piste, la piste de madera. Y esta jovencita está bien dentro de 10. A donna de la piste. Vamos a pasar lo siguiente. Más lápiz de madera. Vamos a mojar el bombón en el agua, nos acudimos y nos tapizamos de azúcar al café, que quede bien tapizado. Ahí sobra un lugar.